Cuando está bien te alejas de mí A quien tú quieras, vida te juro que eso no es así Yo nunca tuve una mala intención, yo nunca quise burlarme de ti Conmigo ves, nunca se sabe, un día digo que no hay otro que sí Yo soy masoquista, con mi cuerpo un egoísta Quiero puro, puro chantaje, puro, puro chantaje Siempre es a tu manera, yo te quiero aunque no quieras Puro, puro chantaje, puro, puro chantaje Vas libre como el aire, no soy de ti ni de nadie Cuando tú me tratas como tú te mueves, ese movimiento sexy siempre me entretiene Sabes manipularme con tu cadera, no sé por qué me tienes en lista de espera Me dicen por ahí que voy haciendo y desafiando, que salgo cada noche que te tengo y sufriendo En esta relación soy yo la que manda, no pares bola toda esa mala propaganda Pasa que te digo, no te come en el oído, no vaya a enderezar lo que no se ha torcido Y como loco sigo tras de ti, muriendo por ti, dime que hay pa' mi bebé ¿Qué? Pregúntale a quien tú quieras, vida te juro que eso no es así Yo nunca tuve una mala intención, yo nunca quise burlarme de ti Conmigo ves, nunca se sabe, un día digo que no hay otro que sí Yo soy masoquista, con mi cuerpo un egoísta Eres puro, puro chantaje, puro, puro chantaje Siempre es a tu manera, yo te quiero aunque no quieras Puro, puro chantaje, puro, puro chantaje Vas libre como el aire, no soy de ti ni de nadie Nadie, 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 nadie Con mi cuerpo un egoísta Tú eres puro, puro chantaje, puro, puro chantaje La orquesta más agresiva de la vida Tú eres puro, puro chantaje, puro, puro chantaje Más allá de lo que ves Tú eres puro, puro chantaje, puro, puro chantaje Tú eres puro, puro chantaje, puro, puro chantaje Siempre es a tu manera, yo te quiero aunque no quieras Puro, puro chantaje, puro, puro chantaje Vas libre como el aire, no soy de ti ni de nadie Nadie, 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 nadie La orquesta más agresiva de Galicia Ni de más Nadie, 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 nadie O sea, nadie, nadie, nadie Tú eres puro, puro chantaje Tú eres puro, puro chantaje ¡Ah!